Son cerca de 400 personas las que se ven afectadas por las inundaciones en el sector del muelle, entre habitantes, comerciantes y trabajadores de oficinas de este sector. Y esta situación, según la comunidad, obedece a la obra inconclusa que lleva más de seis meses en este sector. Tenemos una problemática desde hace muchos años que el sector del muelle y el comercio no posee suficientes recolectores de agua y por lo cual todas las aguas que vienen desde la parte de Telecom reposan acá en el sector del muelle, por el parque Santander, aquí por la calle 50. Entonces no da abasto de este recolector que tenemos acá. Entonces los perjudicados somos las casas y los negocios que se encuentran acá porque cada vez que llueve pues se están inundando. Ya se hizo un trabajo de mitigación pero debido a que no hay suficientes recolectores de agua en el sector del comercio, no da abasto. Nuestra queda es por la problemática que se viene presentando en el alcantarillado pluvial ya que se están inundando nuestros locales y hemos tenido pérdidas materiales en todo el sector. Entonces pedimos la intervención de aguas de Barranca Bermeja en lo social y si es posible en obra pública para que vengan y verifiquen y hacer un mantenimiento de estas redes porque estas redes son nuevas en el sector. Además de esta situación, la comunidad del sector del muelle asegura que la falta de sumideros también propicia las inundaciones en esta zona. ¿Cuál es la inquietud? La inquietud es que llevamos tres señores aguaceros donde hemos perdido colchones, colchonetas, neveras, enfriadores, toda la cantidad de enceres que hemos tenido en nuestras viviendas. No necesitamos la presencia de los muchachos de la oficina de riesgo, necesitamos la presencia del gerente de riesgo, necesitamos la presencia del gerente de agua. Por favor a los de infraestructura, a la parte de aguas, que por favor terminen las obras que hacen de mitigación, que miren realmente, que aprovechen estas circunstancias para mirar cuáles son las fallas y poder corregirlas. Ya que la situación se está tornando cada vez más difícil, cada día la gente pierde más plata, se pierden recursos, se pierde de todo, entonces necesitamos que el apoyo y la colaboración de ustedes. Vemos que hay fallas ahí porque ahorita se está inundando una cosa impresionante, no más con los aguaceros que están cayendo, y pues es preocupante porque ya en algunos locales, en algunas viviendas, pues ya se ha afectado. Población vecina al Parque Santander y a la zona del Muelle en la Comuna 1 de Barranca Bermeja hace un llamado a contratistas y a entes competentes para que atiendan cuanto antes esta situación y así evitar estas situaciones que dejan grandes daños en viviendas, oficinas y negocios que terminan inundados cada vez que llueve en la ciudad.